Ahora sí, vamos a ver qué me salió, vamos a ver qué me salió en la ruleta A ver, a ver, ruleta, ruleta, ruleta ¿Qué me salió? Ay, qué asco Es horrible, me da asco solo verlo 19 diamantes, ¡vamos! 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 No es cierto ¡Ay, ay, qué basura! Es cierto, chicos, no consuman esas porquerías Siete días 49, 49 Vamos, 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 chicos, vamos ¡Ahí va, ahí va, ahí va, bandita Ahí va Deseenme suerte, bandita, que eso es lo más difícil del mundo Bastar diamantes es lo más feo que existe en el mundo Tienes razón lo que dice Vamos, sale esta, sale esta la primera No me gusta la... Oh, está bien, está decente Me gusta el cabello y la gorrita ¡Vamos! ¡Vamos! No, es cierto, van a salir las armas ¡No es cierto! ¡Qué asco me das! Free Fire, último Y ya no vuelvo a gastar nada ¡Se enojo la niña! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Ah, no es lo que quería! ¡Hombre, cosita fea! Pero... Yo para qué quiero una nueva bola ¡Chad, qué hago? Ustedes díganme Ustedes son los dueños de mis diamantes, bandita ¡Sí, claro! ¿Por qué voy a gastar tanto dinero? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Otro barrio, gasta más Ahí está, pues, por ustedes Ya, pero sin ver Pero sin ver Ustedes van a ser mis ojos, bandita Ustedes van a ser mis ojos ¡Ahí les va, les va, les va, les va! ¡Va! Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dos Uno ¡Aaah! ¡Yeah, boys! ¡No me la creo! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo logré, chat! ¡Lo logré, lo logré! Demónicos En verdad es una persona de temer Gracias por seguirme, padre Muchas gracias, de verdad ¡Estamos agradecidos! ¡Aterrizaje de superhéroe! Carillano, Alejandro Lozano ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos Están llegando al chat ¡Le mando un abrazo psicológico Del porte del señor Chango! Pura gente guapa Y bonita Llegando al chat No es cierto Diles que no es cierto ¿Cuál es su comida favorita? Aquí hablamos mucho de comida ¿A poco sí? Así que si son nuevos Prepárense, manda Para mínimo salir antojados De cada directo ¿Y quién eres para decirme qué hacer? Pero no entendí nada ¿Tenemos compañía? La tenemos ¡Hola, hola, hola! ¡Ale, di, cayó redondito! ¡Ay, ay, 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 ay! A dormir Que mañana es tarde ¡Oh, no! ¡Qué bonitos comentarios que ponen! ¡Sí, qué gran onda, chiqui! ¡Chat! Acabamos de empezar Hace 16 minutos Y ya tenemos 322 espectadores ¡A la bestia! Pues, 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 pues ¿A qué cantidad quieren llegar esta noche, chicos? No sé Que andan con todo, eh, padrinos Andan con todo Me asustan Me asustan, eh Quizás un cuento te animará No, pero qué guapos Pero qué guapos Oigan, tengo una duda A ver si me pueden ayudar No sé ¿Saben? Ah, eso yo lo había dejado ahí Y lo eliminó Y lo eliminó La hizo Hizo la jugada Hizo la jugada que yo le dejé ahí plantada ¿Dónde está? Mira, pequeño Tú sigues ¡Soy un buen hombre! ¡Tengo hijos! Esa Pikachu Hasta la vista, baby ¡Toma eso, pulviento! ¡Ja, ja, 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 ja! Vi que había otro tipo acá ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Me salió la jugada Me salió la jugada divina, eh ¡A la bestia! ¿Andas medio luaker, no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la traigo como mucha... Como muchas ganitas de... ¡Wakarear! ¡Vaya dato perturbador! No sé por qué Parece que estoy embarazado De ustedes, chat ¡Ay! ¡Ay! ¡Cerdo! Aquí hay un tipo, aquí hay un tipo Aquí hay un tipo Atentos ¡Mira lo que tenemos aquí! ¿Atentos? ¡Claro que sí! Es que esta puede ser La jugada más loca del año Era un debilucho Después de todo Y fue la jugada más loca del año, eh Y fue la jugada más loca del año ¿No hay más exclusiones? No hay más exclusiones Me pasé Me pasé Me pasé Imagínense que se pegan Se pegan esas balas No manches Dijiste la once ¿Quién me disparó? ¿Alguien vio? No manches, no lo veo No lo veo No manches, no lo veo Yo tampoco Debería llegarle de frente Tengo seis paredes Si puedo Si puedo Sin problema alguno ¡Añe acá! Si puedo Mira, sigue ahí ¡Ah! ¡Oh! ¡Hitchhot! ¡No! ¡No! ¿Qué acabo de hacer? No sé Quiero en el Fortnite ¿Cuál es? ¡Eddie! ¡Ay güero! ¡Ay güeros! ¿Dónde está el men? ¡J.D. Pérez! Vas por seguirme, J.D. La cosa es que Tú me gustas Tengo miedo De llegarle de frente ¿Miedosito? Ahí está Ahí está Creo que le vi el pie Creo No, estoy Estoy loco ¿Está acostado? ¡Ahí estaba acostado! ¿Y a mí qué Me importa? No me la creo No me la creo En serio que no me la creo Ah, se fue por allá Lo desintegré Eso no debió haber pasado En este momento Estoy contra el último jugador De la partida No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto Yubarta? Madre mía Chicos Estoy muy nervioso Ahí es el tipo Ahí es el tipo Ahí es el tipo